Muy buenos días señores periodistas, muchas gracias por haber venido a esta conferencia y empresa de cierre libertad. Como ustedes saben, hemos estado comprometidos con el movimiento de defensa del ambiente y a favor de un desarrollo sostenible como uno de nuestros principios fundamentales de nuestra visión política. Hemos estado activos y en solidaridad con el movimiento que se ha pronunciado de resistencia al proyecto de Nero Conga. Y en esta oportunidad nuestro coordinador nacional, Marco Arana, va a plantear desde el punto de vista que la Comisión Política Nacional de Fiedad de Libertad ha acordado sobre este tema. Con ustedes lejos la palabra a Marco Arana. Muy buenas tardes a todos ustedes, gracias por su presencia. Nosotros queremos plantear tres respuestas a las declaraciones que el presidente Ollantumala hiciera después de conocer y plantear un conjunto de propuestas concretas de cómo se podría formular un marco adecuado para lo que el propio presidente ha llamado nueva minería. Y no se queden en los impulsos genéricos si no sean propuestas concretas, dentro de cual sin duda podrían además resolverse los conjuntos de conflictos que está provocando esta actividad en todo el país, que como ustedes saben es la minería, la principal fuente de conflictos socioambientales que hay en el país según todos los informes, incluso de la Defensoría del Pueblo en materia de competitividad social. Lo primero que queremos decir es que el presidente Ollantumala ha salido a decirle al país que él ha escuchado, dialogado y busca mecanismos para generar confianza. Le tomamos la palabra y le decimos entonces que muestre los mecanismos por los cuales se va a favorecer el diálogo y se va a recuperar la confianza que ha sido desgastada en Cajamarca, en principio por el cambio de actitud y de discurso que él ha tenido de cuando era candidato a cuando es ahora presidente, en el que él mencionaba que efectivamente van a defender las aguas, se va a priorizar el uso de agua para la agricultura e incluso estaba dispuesto a organizar movilizaciones en contra de los abusos que cometen las empresas mineras. Entonces le decimos, muy bien señor presidente Humana, que militarice Cajamarca, cese a la persecución judicial a los cientos de líderes de toda la región, cese el acoso y la presión sobre el gobierno regional de Cajamarca, que como usted sabe a través de la Contraloría y del Sistema de Administración de Justicia está siendo presionada para variar su posición en torno a la defensa de las aguas y los procesos de solidificación ecológica y económica en Cajamarca. Segundo, decimos, bueno, dialoguemos convocando a los actores principales del conflicto, gobierno regional, municipios, líderes de organizaciones sociales, y demos una respuesta adecuada a los 18 campesinos que fueron avaleados cuando pacíficamente protestaban en la zona de las lagunas por la imposición de la empresa minera en ese momento en noviembre. Segundo, le decimos, creemos que es muy importante proponer las nuevas condiciones que usted menciona para la nueva minería en términos de que si usted y el Ministerio del Ambiente reconocen que en la práctica el EIA adolece de serias dificultades, entonces se proceda a investigar y a sancionar a los responsables administrativos del gobierno anterior que aprobaron un EIA que como todos sabemos a estas alturas es insuficiente e inadecuado para efectivamente resolver las preocupaciones de las comunidades y garantizar un adecuado manejo de los impactos ambientales. Y en ese sentido, le decimos al señor Presidente Humala, ordene que se haga una evaluación ambiental estratégica en la zona, considerando que no solamente se tratan de dos o cuatro lagunas o bogedales, se trata de todo el frágil ecosistema hídrico y se trata además no solo del proyecto Conga, sino de todos los otros proyectos mineros que pretenden y tienen planificado operar en la zona. Y tercero, el paquete de propuestas con el que quisiera terminar y que dividimos en dos partes, en realidad la parte de la gestión ambiental y la parte también de la propuesta social y económica que hará también en su momento Pedro Franco. Lo primero que creemos que debe discutirse ampliamente y de manera pública y transparente una nueva ley de zonificación ecológica y económica y de ordenamiento territorial en el país que permita definir dónde se puede hacer minería y dónde no se debe hacer minería como ocurre en la mayoría de los países desarrollados, incluso en aquellos que tienen actividad minera instalada. Segundo, proponemos que se revise la ley de consulta a los pueblos indígenas a las comunidades y de su reglamento para que efectivamente obedezca al convenio 169 de la OITEC, por la cual el consentimiento de las comunidades debe ser previo, libre e informado y desde la etapa de las concesiones. Tercero, proponemos que se suspendan todas las concesiones mineras que se hayan ya dado, que se evalúen las mismas a la luz de los procesos de zonificación ecológica y económica y de ordenamiento territorial que tienen avanzados los gobiernos regionales. Cuarto, proponemos que se revise el procedimiento de otorgamiento de concesiones y que sólo se dé viabilidad a las que se ajusten a los procesos de planificación territorial y a los procesos de consulta. En quinto lugar, proponemos que de manera inmediata se transfiera la responsabilidad de la evaluación de los estudios de impacto ambiental al Ministerio del Ambiente. No puede ser que el Ministerio de Energía y Minas siga siendo juez y parte en un tema tan controversial y en una actividad económica tan importante para el país. Y por eso es que pedimos que se revisen los procedimientos de otorgamiento de concesiones, la elaboración, consulta y aprobación, incorporando a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales en la implementación de las concesiones. Y sexto, proponemos nosotros la inmediata transferencia de la responsabilidad de la Autoridad Nacional del Agua al Ministerio del Ambiente, de tal manera que se incorpore a los gobiernos regionales y locales en la gestión del agua en un marco de sostenibilidad y se garantice prioritariamente el agua para consumo humano y para las actividades agropecuarias de pequeña a mediana escala y también para aquellas otras que requieran el agua como viene ocurriendo en el país de manera fundamental para sus operaciones. Séptimo, proponemos que se fortalezca de manera sustantiva la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental, la denominada OEFA, que pertenece al Ministerio del Ambiente, otorgándole capacidad coercitiva para que pueda obligar a las empresas mineras a las que ha multado por contaminación y que se niega a pagar las multas que este organismo ha establecido. Para eso le recordamos al presidente Humala que él fue elegido para realizar una gran transformación en el país y no para continuar con la vieja política que permite que actividades mineras de importancia en el país se hagan de esta manera con alta conflictividad como lo estamos viendo. Y por eso le decimos que si realmente él está planteando el surgimiento de una nueva minería entremos a un debate serio, público, en torno a los nuevos marcos institucionales, las nuevas regulaciones y es en ese contexto que decimos que el proyecto Conga no puede ir. Ha sido aprobado con las anteriores normas, con prácticas mineras que todos conocemos en la región y que en ese sentido lo que decimos es mejoremos las condiciones y prácticas para las empresas mineras que ya están y para todo nuevo otro proyecto minero revisemos sustantivamente esto que podría ser efectivamente el surgimiento de una nueva actividad minera para el país. Pedro Franke también brevemente hará una exposición de los temas sociales y económicos en el discurso presidencial y de lo que serían estos componentes en el marco de lo que podría ser una nueva actividad minera.